¿Qué opinas sobre los mercaditos sociales, estos almacenes de barrio que responden a los legisladores Caponio, en donde se vende mercadería al costo a cambio de apoyo político? En algunos casos es obligatoria la afiliación al Partido de Acuerdo Federal. Mira, yo creo que este tipo de cosas cometen el error siempre cuando hacen una de más. Si yo compro la mercadería, la vendo a la mercadería a bajo costo, y es lo que está necesitando la gente hoy en este momento. O sea, el Estado tiene que estar a la par de la gente, porque en definitiva el Estado es de la gente. Ahora, si yo con esa mercadería te pido la afiliación, o porque para venderte esa mercadería te pido que me votes, eso es hacer una de más en este momento. Y después también la de negarlo. En realidad, si compro la mercadería y la vendo a bajo costo, y es un beneficio para la gente. ¿Usted cree que ellos la compran? Ah, no sé, ya no sé tanto. Ustedes han investigado eso.